y hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de misión retro en donde les voy a mostrar una parte importante de mi colección de envolturas vamos a empezar con una botana que fue muy pero muy reconocida en los años 80s y era de la marca sabritas así es las pizzerolas aquí estamos viendo uno de los primeros ejemplares de envoltura que tuvo esta botana con las letras abajo y en la parte trasera así es como se veía una envoltura de pizzerolas de los años 70s vamos a seguir con esta que es ya más como de finales de los 70s inicios de los 80s por ahí de hecho creo que ésta ya es de mediados de los de los 80s tiene que ser por ahí del 83 aquí como pueden ver las letras ya cambiaron ya está en la parte de arriba no como la primera que las trae en la parte de abajo y aquí ya cambió ya aquí trae todas las letras ya un poco más de este de datos de la fabricación en cambio esta pues de hecho trae muy muy poquitos y ésta ya trae todo esto de datos vamos a seguir con esta esta según yo esta envoltura es de 1989 digo perdón de 1988 porque ahí pues como podemos ver es del mes 8 de 1988 como pueden ver la promociones de los héroes nacionales una promoción de esa época de sabritas está ya un poco más este más moderna ya lo podemos ver aquí ya el pizzerola se hizo más chiquito y aquí ya agregaron el este la campaña de no tirar basura en la ciudad vamos a seguir con esta esta ya es de 1989 pero como pueden ver el estado pues es bastante bueno aquí podemos ver déjenme a ver si se afoca vean este es de enero de 1989 igual con la campaña de no tirar basura y pues ya aquí sin sin este ninguna promoción la bolsa normal de las pizzerolas aquí ya una pizzerola más noventera por ahí del 93 94 tiene que ser esta vean ya aquí ya cambio el color y el diseño de las letras amigos como podemos ver aquí la parte trasera también cambia ya vean así es como se ve la noventera así es como se veía la ochentera vean y por último esta que traí esta esta perdón esta está en se puede decir que en mal estado y me sorprendió porque mejor las primeras que les mostré que son de los 70 están en mucho mejor estado y esta pues estaba como pueden ver en estado bastante deplorable esta trae promoción de que valía ya un nuevo peso cuando salieron los nuevos pesos así es como se ve vamos a seguir con verdaderas joyas amigos pues lo que están a punto de ver los va a dejar con la boca abierta aquí tengo la primera envoltura de los doritos nachos que existió aquí en méxico así es amigos como lo oyen esta es la primera envoltura de los doritos nachos que salió aquí en méxico este fue el primer diseño de envoltura de doritos nachos que salió en méxico incluso aquí en la parte de atrás podemos ver que decía saborea saborea los nuevos doritos nachos o sea es que antes existió algo que ahora ya no existe que eran los doritos normales esos eran sólo doritos con chile y luego fue que sacaron los doritos nachos entonces aquí están viendo la primera envoltura de los doritos nachos que existió aquí en méxico una verdadera joya verdad vamos a seguir con esta que aunque está incompleta es igual de vieja que la de los doros que por cierto se me olvidó este decirles que el grosor de la envoltura es increíble parecía plástico 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 está está muy gruesa esta envoltura al igual que esta de las de las abritas está de hecho bastante dura bien les digo que aunque lamentablemente pues está incompleta aquí podemos ver que traía otros productos este era de los fritos aquí están los churro maíz un dato curioso es que no sé si se den cuenta que los churro maíz este eran antes sólo churro maíz sin limoncito no he conseguido envoltura de esa vamos a seguir con los doritos y los chetos aquí les muestro esta que ya creo que ya ha salido en vídeos pasados déjenme le quito esta allí está son unos chetos muy raros de encontrar que como pueden ver traen un ratón más viejo que el que sacaron en estas envolturas después como podemos ver el ratón de ésta es mucho más viejo aparte la envoltura también lo es y pues por último como ya se me está acabando el tiempo vamos a hacer parte 2 no se les olvide tenemos este pedazo de unas palomitas de sabritas con el pájaro loco amigos vean y no olviden suscribirse para que suba la parte 2 yo soy ale y este fue un vídeo de misión red